Y por supuesto que queremos condenar esos atentados y la barbarie del ISIS, pero también queremos recordar que lo que pasó en París y en Bruselas pasa diario en Gaza, pasa diario en Irak, pasa diario en Yemen, pasa diario en Burkina Faso y no queremos que haya víctimas de primera y víctimas de tercera categoría. Y por ello queremos acordarnos, como decía el grandísimo maestro Eduardo Galeano, pues bueno, de toda esa gente que no tiene voz, que no tienen números, que son solo recursos humanos, en definitiva, de los y las invisibles. Y no pasa nada, mañana será otro día, en el que será indultado otro policía, que golpea a un inmigrante en comisaría, o disparo contra el manifestante sangre fría. Pero en la barra del bar, el debate sin casillas debe ser titular, no están comentando nada de estallido social, porque la realidad es que nos queda mucho por andar, porque la tele nos maneja y te dicen a más tu país, pero odia a Venezuela. Y el pobre crea la palacia, no se dan cuenta que el pobre no tiene patria, pero los tiempos cambian y la clase obrera sangra. Normal si ya hablan, normal que los ojos abran, normal que quieran cambiar el estado que oprimen, normal que poco a poco la violencia legitimen, porque se está acabando el tiempo y el hambre no entiende de prima de riesgo. Por ello la rebeldía es un derecho, por ello hay que gritar, soberanía para el pueblo, recuperemos lo que es nuestro, que sabrá el burgués de dolor y sufrimiento, que mierda sabrá el burgués de tener que emplear y emplearse para llegar a fin de mes. Pero nos quieren adiestrados, dóciles callados, entre nosotros enfrentados, y en lugar de derrocar al amo, pasamos la vida luchando entre los esclavos. Y el miedo es nuestra condena, pero mira, no hay nada que perder, salvo las cadenas, y si hay hambre y frío no tengamos miedo, que hay pisos vacíos. Vinimos de la larga noche, los invisibles, hombres y mujeres libres. Por nuestros abuelos no vine a ser marginal, yo vine a saltar los cielos. Sin miedo, sin nada que perder, no nacimos para resistir. Por nuestros abuelos no vine a ser marginal, yo vine a saltar los cielos. Aprende y toma nota, suéntate y disfruta, lo siento, haters, nazistas, gente no recluta. Tenemos la batuta, espíritu cuba, que para un cajero mola, expropiar el banco hace más pupa. Mierda que atrapa como Sayasufa, yo recorriendo el mapa, tú poniéndome la lupa. Gáñete la chupa, la troika, y vende la soberanía. Elena Valenciano es una estupa, grandes palacias como Yuta. Irreferentes, fidesgazo, el tuyo barbija puta. Prensa, brocre, vive romántico, financiación escolar, un mercenario, acuento de Pedro Sánchez, concedeme un instante. De Palestina, al alto fuego, en Siria, pediste tanques. No somos principiantes, ejército de replicantes que se expresa. Periodismo de empresa, la democracia no es ferraza, es nacional y parentesa. No más presos ni presas, promotivos políticos. No más burgueses, ni ocina para rato ingresa. Altos de promesas, de principios, de princesas, de parásitos. Demasiados imbéciles, Anita Pastor. Es limpia botas, el régimen viene a masco. Fijadistas financiados en el País Vasco. Líderes encarcelados como Tegui. Son 30 años ya, joder, no nacimos para resistir. Desaparecen las flotaciones los días, los abusos del FMI. Contra los pobres del mundo, los comunes. El IV-35 es terrorismo, que no va a quedar impune. Venimos de la larga noche, los invisibles. Hombres y mujeres libres. Por nuestros abuelos, no vine a ser marginal. Yo vine a saltar los cielos. Sin miedo, sin nada que perder. No nacimos para resistir. Por nuestros abuelos, no vine a ser marginal. Yo vine a saltar los cielos. Yo vine a saltar los cielos.